Tú tenías que pegar ahí, si no, tú no eras nadie. Tú podías gustar en todas partes, pero si tú no pegabas en Puerto Rico, no eras legit. En la parte de la carta, ¿no? Que es la carta que te escribió tu madre cuando se fue. O sea, pensamos que la habían matado, pero se fue sin decir nada. Nada. Porque tú no me has dicho a mí que tú le has hecho un tema a Gloria. Y me haces así, como, te la comiste, desgraciado, ¿no? Enséñame ese tema, desgraciado. La veo del otro lado, digo, ¿sabes qué chica más guapa, qué bonita? Y le digo al bartender, mándale un trago. Viene el bartender y me dice, Robert, dice que ya no tengo esta. Bajo como una bala por toda la casa, corriendo prendo todas las luces para ver si veo algo o nada. Y me quedo así, digo, vi un fantasma. Tan claro como te estoy viendo a ti. Sería increíble, Roberto, que esa carta sea, por favor. Tú sabes cuánto puedo conseguir si este truco funciona. La lengua. Presentado por Cambista, Samsung. Pinturas Color, Minka.